Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 considere la representatividad de esta institución para pueblos indígenas que represente dignamente a nuestros pueblos indígenas y que tenga el respeto a toda esa gente que corrió sangre y que por eso con esa lucha y con esa esperanza de ver a pueblos indígenas para pueblos indígenas en estos pocos espacios que es para nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias, diputada vicepresidenta, a la mesa directiva, y quiero decirles que en breve presentaremos el oficio al maestro Adelfo Regino Montes porque es importante la reconsideración para pueblos indígenas en honor a ellos y por dignidad a ellos, a nuestra gente que tanto requiere la atención en nuestras propias lenguas sin representación, sin traductores, sin intérpretes. Debe ser directo en estos espacios. Con esta acción elevamos la voz de los pueblos originarios de Chiapas. No podemos traicionar a las personas que confiaron en nosotros para representar en esta tribuna y en esta máxima tribuna a los saltos de Chiapas. Gracias. Gracias.